Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre Axie Infinity y bueno, antes de nada decir que estamos muy cerca de seguir entregando bequitas, ¿vale? Tengo pensado, con mis cuatro plantas, hacer crías, ¿vale? Dos crías a cada uno y luego con los peces, pues, más de lo mismo o incluso comprarme un Terminator, ¿de acuerdo? y criar con los dos Terminators Pronto se van a venir atentos al canal, suscribiros con la campanita activa, uniros al grupo de Discord y se vendrán sorteos de becas Ahora sí, vamos con el vídeo Bueno chicos, pues aquí estamos en Twitter con el bueno de Sychout, creo que se pronuncia, Alexander y bueno, es cofundador de Axie Infinity y también pues está en SkyMavis Y bueno, nos ha dejado este hilo en Twitter que dice Quiero aclarar algunas cosas respecto al SLP y el crecimiento, el vídeo y demás En primer lugar, se preocupan por el SLP, es lo que dicen Y está vinculado a la cría de Axies, etc, etc, ¿no? También sabemos que muchos jugadores confían en SLP para hacer comida en la mesa, es increíble Es decir, que mucha gente trabaja en esto y confían en el SLP por eso, pues Porque es su trabajo de mucha gente Seguimos traduciendo Reconocemos que la XS, costo relativo al SLP El costo por raza está actualmente desequilibrado y hará más ajustes en el futuro Es decir, que en el futuro van a ajustar un poquito lo que viene siendo la quema de SLP Que se aumente la quema de SLP, baja el precio de XS, etc, etc Esto es algo que intentamos comunicar con frecuencia Pero la gente parece olvidarlo y piensa que esta es la versión final de Axie ¿Vale? Nos están dejando claro eso, que Axie obviamente está en fase beta todavía De hecho, recién estamos comenzando Con el tiempo, Axie podrá ganar más tokens cuando se lancen más funciones Pero volviendo a la SLP por un segundo Suponiendo que redujesemos el AXS por raza Es decir, por cría y demás El precio del SLP se levantaría rápido ¿Pero sería sostenible? Lo que están diciendo es que sí Nos confirman que ellos tienen la varita mágica de hacer que el SLP suba hasta las nubes Pero que no lo pueden hacer porque no sería algo sostenible a día de hoy Igual a largo plazo lo pueden hacer, pero obviamente no es nada seguro Seguimos ¿Puede el juego en su estado actual manejar otro pico de crecimiento masivo Que generalmente sigue un alto precio del SLP? Puede, Ronin Nuestra respuesta es todavía no Estamos trabajando duro para mejorar nuestra capacidad para otro pico de crecimiento masivo Es decir, lo que están haciendo, os acordáis lo que pasó, ¿no? Que se metió mucha gente al juego y los servidores empezaron a caer, etc, etc Y bueno, están preparando lo que vienen siendo los servidores y toda la infraestructura Para que en algún momento se vuelva a toquetear todo Pueda entrar mucha más gente a jugar y no hayan esos fallos Si no lo tenemos, lo único que obtendremos es un auge de precios con la siguiente caída Los nuevos jugadores descubrirán a Axie en el momento equivocado Y usaríamos uno de nuestros factores desencadenantes de crecimiento antes de poder capitalizarlo Piensa a largo plazo Y aquí pues entras y ves la sostenibilidad, etc, etc Y también nos dice una cosita más Puedo ver que algunos jugadores están malinterpretando esto como una promesa de que SLP bombeará No lo prometen, pero sí nos han dado la información de que tienen las herramientas para hacerlo Ese no es el caso, dice que no tiene por qué pegar ese boom Pienso SLP como una mercancía El precio fluctuará un poco Pero lo que realmente necesitamos es una liquidez profunda para asegurar un precio algo estable Ronindex ayudará aquí Cuando saquen Ronindex se estabilizará todo un poquito No estará muriéndose el SLP bajando a muerte Sino que se mantendrá en unos precios estables Y es eso, ¿vale? No esperéis el SLP en 10 dólares en alguna locura No El SLP es una moneda que tiene que ser Como... no sé qué ejemplo poneros, pero yo qué sé Por ejemplo, digamos... bueno, no sé qué precio poneros, pero el SLP es eso O sea, no puede... tiene que vivir su precio en rangos, ¿no? Yo qué sé, por así decirlo Un ejemplo De 0.15 a 0.30 Por ahí se tendría que mover su rango, por así decirlo Aunque ahora esté más baja Y fluctuar el precio en esos rangos, ¿vale? No se va a ir súper alto para todos hacerse millonarios Y que el proyecto se vaya a la mierda Y se va a ir súper bajo para que la gente abandone o ni quiera entrar Bueno, chicos, en mi opinión decir que yo creo que lo que están haciendo lo están haciendo bien Y no hay que apresurarse No hay que querer hacer que el SLP suba súper rápido para que la gente esté más contenta No, hay que hacer el proyecto bien La infraestructura tiene que estar bien creada Es fase beta todavía el juego Y no sé, decidme qué opináis vosotros Os dejo en pantalla aquí con mis Axis Con los que voy a criar y demás Y aparte voy a comprar Axis nuevos para dar más becas Así que de verdad, suscribíos al canal con la campanita activa No os perdáis ningún vídeo Y pronto se vienen más sorteos de becas Igualmente en nuestro Discord se van dando becas regularmente Con managers que tenemos etc Así que bueno, uniros y echarle un ojo Esto ha sido todo, chicos Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao